Y de hacerme cargo, y de hacernos cargo, de conducir al país al futuro. ¿Hace cuántos días que no tienen agua potable? Hace cinco días más o menos. Todo enero, diciembre también hemos estado con este problema. La última vez tuvimos prácticamente dos semanas sin agua. Son varias ciudades que están con este problema. Y después ellos andan por el boto, porque plata tampoco hay para comprar el agua mineral. Por esto, sigamos el camino de la transformación. Los cortes son diarios. Estas instalaciones están hechas para 400, 500 familias o habitantes, que hoy en día sobrepasan los 10.000 habitantes en Santa Clara. Sí, ese está vacío, por eso es que no tenemos agua. Y el otro no va a abastecer para todo el pueblo. 40 grados, y no hay agua en Santa Clara. Los vecinos de Santa Clara volvieron a la edad de piedra. Es que en el Jujuy de Morales, cada año que pasa, la infraestructura y los servicios van en franco retroceso. Una consecuencia directa de la falta de políticas, de la ausencia de un plan. Si ya era grave que las escuelas se cayeran a pedazos y que los hospitales no tuvieran personal, que la gente se quede sin agua durante tres semanas es imperdonable. Cuando la gente se empieza a enojar un poco, vienen y largan un poco de agua. Y bueno, ahí contamos unos tres, cuatro días con agua y de nuevo vuelven a cortar. Ahora será dos semanas que directamente no tenemos. Largan tal vez un chorrito, como quien dice, de agua por el taño del... Que no tiene presión, tenemos que salir afuera a agarrar el agua, por chorrito. Y esa es la situación, y hay días que ni siquiera en ese chorrito largan. El otro día tuvimos tres días que no nos largaron una gota de agua. Los que no tienen recipientes, no podemos juntar. ¿Qué es lo que hacemos? Tienen que comprar. Aparte, ¿por qué tenemos que comprar un agua cuando estamos pagando el servicio? Que si llueve, porque llueve. Que si hace calor, porque hace calor. Que si el otro día hubo temblor, también han cortado el agua. Bueno, cualquier excusa es buena para que nos corten el suministro. Con este problema, capaz que todo enero, diciembre, también hemos estado con este problema. La última vez tuvimos prácticamente dos semanas sin agua. Yo quisiera, así como van casa por casa a pedir el voto, que también vayan casa por casa a decir, señora, ahí pasa el aguatero. Vaya, varias familias y que no sube el agua. Porque no es tan solo Santa Clara que está con este problema. Son varias ciudades que están con este problema. Y después ellos andan por el voto. Porque plata tampoco hay para comprar el agua mineral. Los cortes son diarios y hace como dos semanas, una semana atrás y el tiempo para atrás también, cortaron como una semana, pasan un día, dos días, largan, otra semana. Y así, al menos, por lo menos nosotros supiéramos qué días, decir, bueno, todos los días, hasta la hora, bueno, uno entonces sabe. La verdad, esto es acá una supervivencia. Tanto el gobierno como la empresa Agua Potable, Sociedad del Estado, a cargo de Víctor Galarza, estuvieron al tanto del problema desde el principio. No hicieron nada más que publicitar un supuesto avance de obra que no llega a dar frutos. Hablar de una obra recién cuando la gente lleva tres semanas sin agua, con temperaturas que rondan los 40 grados, denota el desprecio que sienten por el pueblo, la falta de previsión. No llevan unos meses en el poder. Van dos gestiones. Están en otra, prometiendo, pero no cumpliendo. Todo sea por la campaña. Y de hacerme cargo, y de hacernos cargo, de conducir al país, al futuro. Por eso, sigamos el camino de la transformación. En San Pedro, ocurrió lo mismo unos meses atrás. Y tampoco les importó. Dejaron a la gente sin agua durante días. Hoy no es solo Santa Clara. Palma Sola ya lleva cuatro días sin servicio de agua. Y bueno, estábamos atravesando acá en la zona una sequía, digamos, histórica. Ahora se ha sido la sumatoria de que no tenemos agua potable, digamos. ¿Hace cuántos días que no tienen agua potable? Hace cinco días, más o menos. Y a Boloande, supuestamente, no han hecho una obra como corresponde ahí. No han hecho unos descantaderos. Pues bueno, a los tres llovió un poco, ¿no? Había llovido por los cerros un poco y se enturbió el agua. Y no han previsto de hacer los descantaderos, digamos, para sacar la turbiedad del agua, digamos. Yo hace, a ver, de noviembre del año pasado que estamos comprando agua. Porque el agua nuestra es intomable. No se puede tomar, digamos. Ah, no está apta para el consumo. No está apta para el consumo porque nos hace mal, digamos. Yo en mi caso, nos formamos todas las familias. Y así, digamos, todo el pueblo. Así que estamos comprando el agua. De 800, 900 pesos, un bidón de 20 litros. Casi un bidón por día. Nosotros somos cinco integrantes de la familia. El 26 de abril, como hay fiesta patronal, vino a ver, tiró la cinta, abrimos una canilla ahí. Bueno, acá está solucionado el tema del agua. Después la solución no aparece nunca, digamos. Que supuestamente iba a hablar todo el tema del agua. No sé si lo ahorran han hecho, no, porque el agua no mejoró nunca. Así se perdió toda la producción de los agricultores de Palma Sola por la sequía. La inoperancia de la empresa Agua Potable es más que evidente. Todos los años pasa lo mismo. Y hay vidas en juego en el marco de un contexto sanitario delicado. En Jujuy, cada vez más lugares registran la falta de agua. Y mientras más turistas arriban a la provincia para vivir el carnaval, más visible se hace que falta mucha infraestructura antes de poder hablar de convertirnos en un pueblo turístico. Al menos que lo que pretendamos ofrecer sea la experiencia de viajar en la época en que la gente acarreaba el agua en baldes. ¡Gracias!